los nuevos nuevos el sonido es mira que se va que se suba 12 mil señoras mira agárrate las dos hasta que vente mira mira con las pinceañeras venga No se llaman las calaveras de mi tierra ¡Gracias! 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 ¡Mira cómo bailan las quinceañeras! ¡Con el Azteca! ¡Juntea! ¡Eso es la guerra de un perro y el suacho! ¡Nadie en los tumbes! ¡Maldito caribeño! ¡El Chitillo conocido como el Chito! ¡Ese que le hizo el chogador! ¡Apasoy, Asiro, Xochitl! ¡Muchichol, los perros y el chaleje! ¡Namor y Gema! ¡Gracias! ¡Para el barrio, Centro de la Morte! ¡Enquantarles! ¡Caparro, Dodo y los que más! ¡Es Alita, Chudy! ¡Achudy! ¡Hasta de la Sida, Antoya! ¡Venga, qué sabor! ¡Venga para todos los cansi guatos! ¡Del perro de Veracruz! ¡Envillano, Conacia, su amigo! ¡Envite y dos! ¡Nancia, 26! ¡El más sabroso! ¡Venicil rabioso! y nada vamos a sonar con mis amostras los asistentes de mi chelsea pero qué y 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